Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de lo último que ha dicho Elliot Abrams. Sí señoras y señores, el republicano que ahora está trabajando en la Casa Blanca para los demócratas. El anuncio de lo que estaba haciendo el régimen de Maduro la semana pasada al prohibir la candidatura presidencial de la candidata que va liderando las encuestas María Corina Machado, principal líder opositora actualmente en el país, fue o debería haber sido un punto de inflexión dentro de la política. de Estados Unidos hacia Venezuela. Cuando la administración de Joe Biden asumió el cargo, heredó una política de Venezuela que era muy dura y era totalmente bipartidista. La política incluía una serie de sanciones integrales y un amplio esfuerzo diplomático para aislar a Nicolás Maduro y generar apoyo para las fuerzas de oposición democrática, entonces dirigida por el que existía en esa época el presidente intestino de Venezuela, Juan Guizó, personaje que también se opuso a la intervención a Venezuela en cuatro ocasiones. Y que ahora sale como perro regañado, se fue a Estados Unidos a decir, ay, ahora sí queremos que intervenga. En los últimos dos años la administración ha cambiado la política, las sanciones se debilitaron, lo que le permitió inclusive primero a Chevron, y luego a otras compañías petroleras europeas comprar, extraer y procesar petróleo venezolano en Venezuela y exportarlo fuera de Venezuela cuando eso estaba prohibido por las sanciones. El aumento de las ventas de petróleo de Venezuela sugieren que también incrementaron los compradores, hubo más trabajo para los transportistas, para las aseguradoras y otros elementos de la industria petrolera que están viendo cómo se incrementa el esfuerzo ahora. Sí, ya no hay tanto sufrimiento como antes, ya que Estados Unidos, al dejar de aplicar alguna de estas sanciones que están solo en libros, pues ha traído cierto respiro para la economía de estos. Se redujo el apoyo de Estados Unidos a la oposición venezolana, ya no está la misma oposición del Titán del Norte, y cualquiera que hable con figuras de la oposición le dirán que ellos, es decir, la oposición, se sienten abandonados. Para tomar un ejemplo, el principal funcionario de la Casa Blanca sobre América Latina y el entonces embajador de Estados Unidos visitaron Caracas para ver a los líderes del régimen de Maduro. Más recientemente, el negociador de rehenes del gobierno de los Estados Unidos, Roger Cartens, visitó Caracas nuevamente y vino acompañado por el señor Cohen, quien es el vicedirector de la CIA, de la Oficina Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Pero visitaron, hablaron con Maduro, hablaron con la Monachita, con una delegación que vio Maduro, pero no se reunieron, no tomaron absolutamente opinión de ningún candidato, candidata, funcionario, opositor dentro o fuera del país. Es decir, la Casa Blanca quitó a la oposición del medio. Cuando la administración del Titán del Norte dejó el cargo, había una estructura que prestaba una atención considerable a los Estados Unidos. En el Departamento de Estado había un representante especial nombrado solo para Venezuela, pero obviamente salió de la jugada en el 2020 con la llegada de Joe Biden. Un secretario de Estado adjunto en la Oficina del Hemisferio Occidental para Venezuela y Cuba, había un embajador de Estados Unidos en Venezuela ubicado en Bogotá, había un líder de unidad de asuntos de Venezuela en la Embajada de Estados Unidos allí en Colombia. Toda esta infraestructura el día de hoy no existe, por lo que la cantidad de atención que actualmente Estados Unidos dedica a Venezuela es nula y solo se concentra a hacer trámites en la ciudad de Bogotá. De lo contrario, la acción del Departamento de Estado hacia Venezuela y en asuntos relativos a Venezuela el día de hoy es muy reducida. A veces se argumenta que lo que realmente sucedió no es un fracaso de la administración Biden, sino la reacción ante la debilidad y el colapso de la oposición democrática, dicen ellos, para justificarse. Es cierto que miembros de la oposición de la Asamblea Nacional votaron anteriormente para reemplazar a Juan Guaidó con un triunverato de personas desconocidas. Para muchos analistas esto es considerado un gravísimo error. Ahí tenemos a una dinora figuera que tampoco ni al parecer no tiene ni sale en los miaos, decía mi señora madre, ni lava ni presta la batea. Y hay como siempre en las oposiciones democráticas, bajo presiones de regímenes, hay encarcelamientos, hay arrestos, expulsiones, asesinatos, confiscaciones y amenazas diarias. Existen además de eso fallas y divisiones dentro de la oposición, porque son seres humanos con mucho riesgo, dicen algunos. Pero esa es una razón más por la cual el apoyo moral, político y diplomático y material de los Estados Unidos ha sido y sigue siendo crítico y porque se ha dado el retiro sustancial de ese apoyo por parte de la administración de Estados Unidos que ha sido tan dañino para Venezuela. Uno puede perdonar a los demócratas venezolanos por sentir que la administración Biden solo quieren que se vayan, para que el problema de Venezuela pueda ser dejado de lado. También cree que lo realmente importante para Washington hoy es frenar la migración de venezolanos al territorio de los Estados Unidos. Pero eso no le va a devolver a Venezuela a la democracia. Pero debe también quedar claro que mientras Maduro gobierne, la naturaleza criminal y cleptocrática del régimen significa que la recuperación económica y el fin de la migración de Venezuela por ahora son imposibles. Por supuesto, hay mucha buena retórica sobre la democracia por parte de funcionarios de la administración Biden, pero la política no refleja hasta ahora hacer que la democracia sea central. En cambio, la administración se ha involucrado en una política basada en deseos que realmente no refleja la realidad venezolana. Los formuladores de política decidieron que las negociaciones con Maduro eran el objetivo clave y dejaron en claro que las concesiones políticas de él ganarían el alivio de las sanciones al final de la historia. Es decir, van a dejar de insistir y va a llegar un momento en que Estados Unidos va a eliminar las sanciones por inercia. En cambio, hemos visto concesiones estadounidenses a cambio de cero cambios políticos por parte del régimen. De ninguna manera Venezuela hoy es más libre que hace dos años y medio. La medida recientemente tomada contra María Corina Machado aclara completamente que Maduro ni siquiera está considerando permitir una elección presidencial libre en el 2024 o incluso una elección parcialmente libre. En cambio, está siguiendo el ejemplo de Daniel Ortega en Nicaragua, impidiendo que todos los opositores serios se presenten a la contienda. Su próximo paso después de evitar que Machado se postule podría ser prohibir por completo las elecciones primarias, como dijo la rata de Ratti el día de ayer. Las tan cacariadas negociaciones entre el régimen y las fuerzas democráticas realizadas en México son imposibles de tomar en serio por ahora desde la jugada política contra María Corina Machado. El régimen realmente no está interesado en negociaciones o en compromisos, más bien las negociaciones las está haciendo Gerardo Bly y Freddy Guevara bajo cuerda con gente del Departamento de Estado y con gente de la Casa Blanca para pedir que le quiten las sanciones a Maduro de que suelten entre los 3.200 millones que están comprometidos a entregar y 8.000 millones de dólares que está pidiendo Maduro. Lo que necesitan es una cifra que están manejando como mínimo 3.200, como máximo 8.000 con el propósito de que quitan la inhabilitación. El compromiso del régimen es quitar la inhabilitación a dos personas nada más, es decir, a Capriles y a Superlano. Entonces, Gerardo Bly y Guevara se reunieron con gente de la Casa Blanca y con gente del Departamento del Tesoro para pedir que quiten estas sanciones económicas a cambio de que Maduro les va a quitar la inhabilitación a Capriles y a Superlano. No la inhabilitación a María Corina Machado y esto me parece a mí un fracaso rotundo de la política. Entonces, el señor Elliot Abrams condena lo que está pasando, está viendo lo que está pasando y sabemos y justifica y entiende que lo que pasó con el Titán del Norte, ese fracaso, no es un fracaso intencional de Trump. Es un fracaso hecho por Juan Guaidó. Ya ustedes saben, hubo cuatro intentos, ya se los he explicado cientos de veces, no voy a gastar saliva en eso. Cuatro veces se intentó intervenir Venezuela y en cuatro ocasiones el mismo Juan Guaidó buscó excusas para paralizar la intervención porque él quería ser presidente. Bien, me despido, dime qué piensas ahora que enteras de esto que está ocurriendo en nuestro país, de la traición de Gerardo Blight y de Guevara a María Corina y a los ideales democráticos y solamente defender a Capriles y a Superlano. ¿Cómo les parece? Me despido, bendiciones, hasta la próxima y no olvides visitar autodidactamillonarios.com. Si estás en Venezuela, Cuba o Nicaragua, debes acceder al video primero que aparece allí en la página web. Si estás fuera de estos tres países, accede directo al curso que te interesa. Te espero adentro, bendiciones, hasta la próxima. Gracias.